¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, buenas tardes. ¿Queréis hacerme... me preguntáis? Habrá un poco de cómo está el equipo, de la sesión, 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 de la sesión. Vale, bueno, la semana es diferente a la semana pasada porque las cargas de trabajo las hemos tenido que repartir de forma diferente a jugar domingo por la mañana. Pero bien, hemos hecho el trabajo físico bien. Al principio de la semana fue un tanto complicada porque evidentemente el Luis no ha podido participar, no lo ha hecho hasta ahora. Y Garfield, las primeras sesiones, tuvo problemas por la sobrecarga que tenía en la pierna. Pero por lo demás, bien, dentro de la normalidad. Y espero que los dos entrenamientos que nos quedan hasta empezar el partido porque no pase nada. ¿El Luis Serguera? No lo sé, vamos a ver. Yo creo que va a probar hoy, en el entrenamiento de esta tarde. Vamos a ver cómo se encuentra. Muchas veces son sensaciones personales o incluso cada jugador tiene un umbral de dolor. Hay gente que lo supera de una forma y otros que no. Yo estoy seguro que si por él lees, seguro que va a estar. Ahora no sé si su pie se lo permitirá. ¿Los dos venían de ganar? ¿Y el partido de pre-temporada sirve para algo cuando se perdieron aquí? ¿Cómo se resulta el partido? No, mira, fue un partido, primero, ellos evidentemente hicieron méritos para ganar, ¿no? Porque el resultado así lo dicen. Pero nosotros dominamos durante todo el partido. Creo que fue un partido en el que pudimos romperlo de una forma definitiva. No lo hicimos y al final se nos complicó. Fue el peor partido de pre-temporada que jugamos, sin lugar a dudas. Pero bueno, que no me preocupa mucho porque veníamos también de una carga fuerte de trabajo por la mañana. Esto que no sirva y no lo entendáis como una excusa que no le... Te gano un equipo en pre-temporada y te gana. No hay ningún problema. La liga, la competición siempre es diferente. Pero bueno, yo creo que ellos están en una buena dinámica. Son un grupo donde hay gente ya que conoce muy bien la liga, con experiencia. Y en ese sentido sí es muy diferente el planteamiento del partido que el partido de Prats. Porque el partido de Prats era jugador de mucha calidad, no digo que ellos no lo tengan. Pero muy jovencitos. Y estos jugadores ya son avezados en la liga, en esta y en la Lejoro, los jugadores importantes. Entonces, pues bueno, será un planteamiento diferente. ¿Qué radiografía harías de Ávila? Bueno, un equipo con las ideas muy claras, muy ordenado. Que con Guillermo Justos y con Herrero tiene un pozo de experiencia muy importante. Y son jugadores que, bueno, en la pretemporada ya lo han hecho y en la primera jornada han marcado diferencias en su equipo. No creo que son las dos piezas angulares del equipo de Ávila. Donde nos vamos a encontrar un equipo que va a ser agresivo, que va a querer correr. Muchas situaciones de uno contra uno, muchas situaciones de pick and roll o pick and pop. Bueno, eso es lo que, cómo juegan y un juego bastante desinhibido. ¿Qué te parecen las nuevas reglas de juego? ¿Y qué te parece el hecho de que el equipo con la competición ya ha empezado? Bueno, me hubiera gustado que se hubiera hecho antes. Que hubiera sido en pretemporada, que nos hubiéramos acostumbrado todos. Pero sobre todo porque al final los que primero se tienen que acostumbrar van a ser los árbitros. A pitar. No sé en qué medida les podrá afectar. Luego hay unas reglas que más o menos están claras. Yo las he traído. Sinceramente tendré que leerlas y releerlas un poquillo. Esta tarde, antes del entrenamiento, se lo comunicaremos a los jugadores. Y, bueno, vamos a ver cómo resulta. A mí no me gusta dramatizar en ningún caso. Pero, bueno, creo que se podría haber hecho de otra forma. Pero una vez que se toma la decisión habrá que asumirla y ver cómo afecta. ¿Te parecen razonables a los cambios? Bueno, hay algunos que me parecen razonables. Otro tengo que estudiarlo. Me gustaría más. Muchas veces no es tanto el problema de la norma, sino de cómo se aplica. Y sí que me gustaría que, en algunos sentidos, hubiera más contacto entre arbitraje y entrenadores y jugadores. Porque no siempre se aplican de la misma forma. Y hay reglas que son... Que al final si te dicen, bueno, no, es que después del rebote ofensivo vas a cambiar a 14 segundos. Bueno, la experiencia te dice que la mayoría de las veces se resuelve antes. Muy pocos equipos vuelven a la situación de 24 segundos porque después de un rebote ofensivo lo normal es que haya un segundo intento o que se abra la bola y haya un tiro fácil. Entonces, bueno, son cosas del juego que más o menos están dentro de la lógica. Interpretación, eso es lo que sí que me gustaría que tuviéramos más relación árbitro-entrenador. Sobre todo cuando en jugadores jóvenes como los que yo tengo, que son los americanos. Por ejemplo, en pasos de salida, cuando hay ventaja, desventaja, todo ese tipo de cosas. Sí me gustaría que hubiera más criterio, pero bueno, no ha podido ser por esta temporada. ¿Y te faltan alguna que tú pudieras? Bueno, yo cambiaría muchas cosas porque... Vamos, cambiaría muchas cosas. Cambiaría bastantes matices porque hay veces que lo que tú entrenas al final no se ve reflejado en el arbitraje. Entonces hay veces que tú estás, sobre todo defensivamente, estás haciendo una utilización del reglamento que puede ser al límite y no te dejan hacerla. Porque el criterio arbitral cambia muchas veces de un partido a otro. En ese tipo de cosas sí que tendríamos que estar mucho más de acuerdo. ¿Estáis trabajando los pasos con los gluquis? Porque el otro día tuviste que hacer pérdidas. Sí, lo trabajamos, pero cuando llevas toda la vida haciéndolo no es fácil quitar ese automatismo que es esa ley natural. Bueno, pues tienen que aprender que hay que echar la bola al suelo rápido y unos lo cogen antes y otros después, pero nos va a costar. Pero no, nos cuesta a nosotros y nos cuesta a todos los novatos de la liga. ¿En qué son mejores? ¿En qué hablas? Bueno, seremos mejores si somos capaces de llegar el domingo a las dos y me ves que me estoy tomando una caña. Si me ves que no me estoy tomando una caña es que hemos sido peores. Sobre el papel no lo sé. Es que es difícil porque cada partido es un mundo y el partir de favorito todo eso es relativo. Porque te digan, bueno, que es que entras entre las quinielas de los que pueden estar arriba. Pues mira, estupendo. Pero hasta que no se juegue el partido no lo voy a saber, sinceramente. Porque ya venimos de una derrota contra ellos. Sé que posiblemente los equipos con experiencia y con gente ya madura nos van a venir peor, por lo menos, a la primera parte de la liga, a nuestro equipo. Y vamos a ver si nosotros conseguimos aprender rápido de ese tipo de situaciones, de conocer el juego, conocer la liga, enfrentarte a gente veterana. Eso hasta ahora no lo hemos tenido porque Prats eran jovencitos. ¿Es un partido especial por ser el primero en casa, por ser en plata, por agradar a la gente, por estar con el dos tíos? Bueno, para mí siempre jugar en casa me resulta especial. Pero claro, también es cierto que entras al pabellón, al multiuso, y hoy digo multiuso, porque la verdad, muchas veces digo quinto centenario y no me voy a la ciudad deportiva porque me controlo. Pero sí que te has visto tantas veces allí que al final las sensaciones ya las has vivido. Pero sí que me gustaría que por lo menos, siendo un primer partido, pudiéramos hacer un buen baloncesto. Sí, para mí eso sí es importante porque creo que sería interesante que la gente se enganchara al equipo. Y eso se consigue de dos formas y posiblemente las dos están muy unidas, que es jugar bien y ganar. ¿Te preocupa que tengáis una desventaja, o no sé si es una desventaja como local, en el cual es un pabellón tan grande en el que no se entera de alguna influencia de la defensa, por lo cual puede sentirse más cómodo en los equipos que ven en el juego? Bueno, a todo el mundo entra en el pabellón y, claro, acostumbrado a donde entreno, a donde juego, eso es un motivante para el equipo contrario. Pero bueno, a nosotros nos tiene que valer para... nosotros lo hacemos, trabajamos ahí todos los días e intentar que cada domingo sumar 100, 200, 300 personas más. Eso es lo que a mí me gustaría. No tengo ni idea de la gente que habría el domingo, pero si lo hacemos las cosas bien y la motivación del club, es evidente que sí la conozco, pero quiero que mis jugadores entiendan también que es muy importante hacer las cosas bien para que, ojalá, a mitad de temporada, si llevamos un camino ascendente, pues hayamos sumado en el camino cuantos más aficionados, mejor. ¿Y la campaña que ha hecho el club de sacar a los jugadores de la batalla, estar en contacto con los aficionados hoy, ¿has visto que la gente tiene todavía menos de los afectos? Yo creo que sí. Yo siempre he creído en el pozo que tiene el baloncesto en la ciudad. Sí es cierto que en muchas ocasiones, pues por las circunstancias, muchas de esas son económicas o deportivas, pues eso va... hay gente que el ambiente está un poco más alicaído, ¿no? Pero bueno, es nuestra obligación intentar despertarlo y, bueno, ojalá sea con buen juego y con victoria y que los chavales, sobre todo la gente de la cantera, yo creo que el domingo es un día más familiar, que puedan estar presentes en el partido y que arrastren a la familia y al final sintamos el baloncesto como yo lo siento, que es algo mío personal y mío de la ciudad, independientemente de la liga en que se juegue e independientemente de los resultados. Si el club consigue hacer eso, tendremos baloncesto para muchísimos años en la ciudad.